DJ Joan, el de la música original Se me fue, se me fue, la saqué de la manigua y la bestia la poblana Se me fue, la saqué de la manigua y la bestia la poblana Se me fue, cuando conoció la Habana, se me fue, la guajira se me fue Se me fue, ay mira oye, se me fue, mi guajira linda mire Se me fue, mi montuna, se me fue, mi varita linda Se me fue, yo la vestí, la calzaba, le daba la ropa y el to' y se me fue Y cuando vio la Habana, y después vino por San Juan y se fue pa' Caracas Se me fue, con su pensamiento loco, cambia líneas como el tren Con su pensamiento loco, cambia líneas como el tren Cualquiera le viene bien, la cosa es romper el coco Cuando salió de mi casa, se me fue, sin escuchar mi consejo Se me fue, cuando salió de mi casa, se me fue, sin escuchar mi consejo Se me fue, me gritó adiós muy viejo, se me fue, y a tu cabeza no pasa Se me fue, se me fue, se me fue, la guajira linda mire Se me fue, mi montuna, se me fue, mi barita sanda Y se me fue, mi marita linda mire Y se me fue, mi marita linda mire 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 Se me fue, mi marita linda mire